¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el día de hoy tendremos una edición más del Clásico Nacional, donde el equipo de la América se enfrenta a las chivas. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de la América vencerá a las chivas. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan al equipo de la América o a las chivas. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Dominguito futbolero, y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo amistoso, donde el equipo de la América y las chivas se ven a las caras nuevamente en partido amistoso. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene y bueno, amigos, aprovechando que hay parón en la Liga MX debido a la fecha FIFA, tanto Chivas como América se pactaron y se enfrentarán el día de hoy en cancha del estadio Rose Bowl allá en los Estados Unidos. Amigos, muchos de ustedes quizás tengan la duda de a qué hora se va a jugar este partidazo y bueno, quédense hasta el final de este video, ya que les diré los horarios y los canales por los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Atlas en el clásico tapatío. En esta ocasión amigos, le fue bastante bien al Guadalajara, terminó por levantar, ya que terminaron por golear 4 goles a 1 a su acérrimo rival al Atlas. Los encargados de hacer los goles en esa ocasión fue uno del Piojo Alvarado, otro del Nene Beltrán y dos más de Ricardo Marín, y con esto cracks, el equipo de las chivas logró sacar sus 3 puntotes. Por otra parte tenemos a las águilas del América, el América llega bastante bien, llega bastante confiado y motivado, ya que amigos, actualmente son los líderes del certamen y bueno, vienen de visitar al equipo de Mazatlán, logrando sacar los 3 puntos la jornada pasada, gracias a los goles de Diego Valdés y uno más de Ivanovski. Ahora amigos, a mi parecer, desde mi punto de vista, quiero decirles que mi favorito para este partido es el equipo del América, ya que debido a sus buenas actuaciones, actualmente, como ya se los mencioné, son los líderes del certamen y bueno, personalmente amigos, pienso que las águilas, pienso que las águilas sacarán la victoria y llegarán bastante bien a la jornada número 13. Pero bueno, ya veremos que tal le va tanto a las chivas como a la América, ustedes que opinan, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios a cual equipo apoyan. En la tabla general, encontramos a las águilas, como ya se los mencioné, con 27 puntos en la primera posición, mientras que las chivas se encuentran en la sexta posición con apenas 18 unidades. Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo de las chivas y el América, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, estos partidos amistosos por lo regular no son transmitidos, pero si tenemos suerte, lo estará pasando el canal 5 de Televisa y también se podrá ver por el canal de TuDN y dará inicio a las 6 de la tarde en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor si ustedes apoyan a las águilas de la América o a las chivas y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.